Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a hablar de Blender como hemos venido hablando hace ya un par de tutoriales y vamos a hablar de un modificador muy, muy, muy interesante vamos a empezar con una escena vacía, no por nada en específico simplemente pues porque ya borré todo lo que tenía pero podríamos empezar con el cubo original, vamos a añadir un plano y vamos a irnos a modificadores, vamos a seleccionar The Simulate, acá, el extremo derecho el que tiene un pescadito aquí a la par, que dice Ocean así que vea usted, con esto empezamos, vamos a hacer esto más pequeño vamos a seleccionar Size y empezamos a ver las opciones de acuerdo, vamos a hacer esto más o menos del tamaño de nuestra rejilla por ahí, por ahí está bien ahora, vamos a ver un par de estas opciones y lo primero que vamos a ver es en realidad de esta parte de Repeat X and Repeat Y es decir, repetir X y repetir Y esto es una especie de arreglo como el modificador de Array pero para nuestro océano es decir, esto va a servir para hacer nuestro océano más amplio si realmente necesitamos una escena que se lleve a cabo en el océano pues obviamente empezamos con este simple plano pero podemos agregar más ¿por qué no simplemente agregar un Array? un modificador de Array? pues porque este Array de acá ya del océano pues está diseñado específicamente para que el siguiente que agreguemos si usted se da cuenta es continuación del anterior en cambio si agregamos un modificador de Array vea lo que sucede entonces tendríamos que jugar como que demasiado verdaderamente demasiado digamos .98 ahí y corremos el riesgo de que como usted verá no sea una continuación perfecta y exacta y a la hora de animar por supuesto eso es ya todavía más complicado y eso es ya otro asunto ya vamos a ver cómo animamos esto pero bien, continuemos la resolución es pues eso precisamente qué tanta realidad qué tanto realismo le vamos a dar a nuestras olas mientras más resolution es más el consumo de memoria por supuesto el consumo de recursos por ejemplo una resolución de 12 vea usted vea la cantidad de olas y vea cuán filosos son los ángulos de estas olas ¿de acuerdo? pero repito va a depender mucho de la cantidad de recursos que tenga su equipo así que si lo quiere dejar en 7 pues perfecto vamos no hay ningún problema la profundidad pues es eso precisamente 0 vea usted ahora esta es la animación no, no, no vea la profundidad es precisamente la profundidad de las olas prácticamente que están dentro de nuestra escena si lo dejamos en 200 pues bueno queda exactamente ahí donde está el random seed es como usted ya se imaginará digamos es un número aleatorio con el que la escena inicial de nuestro océano va a cambiar si yo pongo de 0 cambio a 1 pues cambia si selecciono 2 3 el 2 me gustó así que no vamos a quedar en este y finalmente vamos a ir a algunas de las opciones que tenemos acá chopiness es pues prácticamente que tan afilado va a ser los bordes de nuestra de nuestras olas ahora no hay que emocionarnos mucho con esto porque si le damos demasiado esto se descontrola si así que pues idealmente lo vamos a dejar en uno pero podemos ir cambiando conforme nuestra animación si es que es una animación por supuesto la escala pues es precisamente eso la escala de las olas que tan alto que tan picado va a estar nuestro mar esto es la calma total que nunca existe por supuesto no existe una escala de 0 real dentro de nuestros océanos así que el número por defecto es 1 la ola más pequeña en cuanto a longitud va a ser smallest y este es prácticamente la velocidad del viento esto ya tiene que ver mucho con la parte de la animación bien que es entonces lo que vamos a animar básicamente va a ser esta parte de time ya que estamos haciendo aquí pues bueno este es precisamente el frame 1 así que vamos a hacer y y vea usted ahí se agrega nuestro nuestro primer keyframe digamos que vamos al frame 12 porque recordemos que yo lo menos lo tengo por 24 fps 24 frames por segundo y aquí pues ponemos el siguiente keyframe y vamos ahora al 24 ah pero wait perdón 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 aquí el tiempo lo vamos a ir animando por supuesto vea usted así que vamos a hacer ahí ahí es donde vamos a poner el i ahora decía yo el 24 y pues avanzamos en el tiempo y usted decide qué tanto va a avanzar y avanzamos otro poquito y y finalmente pues uno más y ya porque no es cuestión de emocionarnos tanto y ahí está ahora vamos desde el inicio y vea lo que pasa cuando hacemos alt a ahí tenemos la animación básica de nuestro océano usted decide pues qué tan picado o qué tan tranquilo estará su mar lo quiere menos picado pues obviamente vamos a disminuir la escala ya vea lo quiere más picado pues aumentemos la escala tampoco pero más o menos por ahí vea usted ahí en ese mar no sobrevive nadie y pues así sucesivamente nada esto es todo damas y caballeros espero que este modificador les sirva para algo que tenga en ciernes y que pues de verdad les sea de utilidad nos vemos la próxima semana recuerde que si me quieres seguir en las redes sociales las direcciones están en la descripción del video y en el post del blog mi blog es Diseño Libre esto es aguatemala2 s2 es en números .blogspot.com también recuerde que si se quiere convertir en mi benefactor lo cual se lo voy a agradecer yo pero para toda la vida pues no tiene más que irse a la dirección de mi cuenta de Patreon que también está en la descripción del video y en el post del blog y también al final de este video en donde le doy las gracias a quienes ya son mis benefactores y se los voy a agradecer en serio en serio en serio toda la vida ustedes son los que hacen posible esto así que para ustedes todo el honor y toda la gloria nos vemos la próxima semana damas y caballeros hasta entonces y como siempre larga vida al software libre ¡Gracias! Gracias por ver el video.